Estoy preguntando cuánto daño psicológico me ha causado. Ah, responda, por favor, por favor. Como ustedes son conocedores, señores congresistas, por los medios de comunicación se dicen que yo estaba viajando a Bogotá, RPP, Willax. Estoy aquí, no hice teletransportación, sino he estado siempre en el país. Se me ha vulnerado mis derechos. Se ha filtrado un audio donde me he sentido discriminada. Se me ha tratado de toda clase de pronombres en ese audio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Me aguanto? Por ser ahora familia del presidente, estoy desempleada. ¿Qué más? Forman grupos para investigar a mi familia, pero el resto de la población hay matanza todos los días, hay delincuentes en la calle, hay muchas niñas violadas de mi edad o menos. ¿Qué está pasando? ¿En qué momento atacan a ellos? Pero a Jennifer la tildan de que sale del país como un perro, de que su destino está en España, piden mi recrón migratorio. Señores, yo nunca he viajado fuera del país. Y estoy aquí. Endesa, la tildan de que score var. Gracias por ver el video. 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 Estoy aquí. ¿Qué más? Gracias. 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 ¿ ¿ ¿ ¿ una sola vez? ¿Una sola vez? ¿Cuándo? 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 ¿Usted le hace la conversación. ¿Usted le hace la conversación? ¿Usted le hace la conversación? Sí. Esto voy a sacar fotocopias y le encontré porque estaba con su hermano Johnny. Ok. ¿Y cuándo fue eso? Exactamente, no recuerdo, sería en el mes de octubre, por ahí. ¿Del año pasado? Ajá. ¿Y cuánto tiempo es que ustedes dialogan, el día que usted va a sacar la fotocopia, conoce a Angie y a su hermano? ¿Cómo ves que su hermano Hugo? Sí, lo que pasa, señor presidente de la comisión, es que yo no conozco Lima. Yo salí cerca al centro porque es lo único que me puedo dirigir y saqué unas fotocopias y la vi una vez. Johnny me dijo, ella es mi hermana, hola, ¿cómo estás? Nada más soy Angie. A ver, o sea, esa conversación fue… Sí. ¿Dos minutos, tres minutos? Fue tres minutos a lo máximo. ¿Y es la única vez que usted dialoga con Hugo Espino y con Angie Espino? No, con Hugo no, porque yo trabajaba para Johnny, a su hermana lo he visto una vez. Ah, es decir, Hugo le presenta a usted a Angie. Sí. ¿Y nos podría decir qué fotocopias usted estaba sacando? De mi DNI, unas fotocopias de mi DNI. Ok. ¿Dónde reside usted actualmente? Actualmente en Cajamarca, viajo por mi trabajo, viajo a Cajamarca, acá a Lima, estoy así en diferentes lugares. Y cuando está en Lima, ¿dónde reside? Temporalmente vengo y estoy en Palacio de Gobierno, sino también en Chorrillos. En Chorrillos. ¿Y dónde se queda usted en Chorrillos? ¿En qué lugar? En la casa de mi sobrina. De su sobrina. Ajá. Y cuando está en Palacio, ¿cuántos días se queda usted en Palacio? Vengo a saludar a mis padres putativos, dependiendo del día, dos, tres días, según el tiempo que tenga libre, porque usualmente estoy trabajando. ¿Usted usualmente está trabajando? Ajá. Temporalmente en lo que sale, viajo a Cajamarca porque he estado tramitando mi proyecto de investigación, tesis. Eh, bueno, pero es que lo que pasa a usted, yo le pregunté si es que actualmente usted labora en alguna institución, usted nos dijo que no. Temporalmente le he dicho esto, señor. Ok. Ya, pero esa palabra temporal, ¿pero ante qué empresa trabaja usted? ¿Ante quién o brinda algún servicio, alguna asesoría? ¿Ante quién? Amigos que me conocen. ¿Y qué servicios brinda usted a esos amigos? Ya le contesté esa pregunta. No, sí, pero quiero que me aclare usted. Relato informes de acorde, temas que estén de acorde a mi carrera, funciones, de lo que sea, informes. Sí. De acuerdo, esto puedo hacer informes de pagos para empresas privadas. ¿Y qué empresas privadas son? Eh, de mis amigos, conocidos. Sí, pero bríndanos usted esa información de a qué empresas temporalmente usted brinda esas asesorías, temporalmente. Ahorita no recuerdo. ¿De ninguna de las empresas? No. ¿Cuántas empresas asesora usted temporalmente? Una, dos. Pero ¿no le parece raro que justamente son dos empresas a quienes usted brinda asesoría temporal y no se acuerda? Eh, no, porque hago informes, no pregunto muchas cosas específicas de la empresa. Pero… Porque es temporalmente. Jennifer, me llaman Jennifer, ayudándose a elaborar un informe. ¿De qué se trata? Redacto el informe y le paso a… Sí, pero es que uno, en tu sano juicio, sabe a qué empresa vas a hacer… Por más pequeño y minucioso que sea el informe, uno sabe a qué empresa estás brindando o el apoyo o la asesoría que puede hacer con una contapestación. O sea, no me parece claro que usted no recuerde las empresas privadas a quien usted temporalmente asesora. Ya contesté. O sea, ¿no se acuerda? No. ¿Conoce usted a Hugo Espino Almeida? ¿Almeida? Sí, Hugo. Hugo. Juananeo Espina Almeida. No lo conozco. ¿Conoce usted a Hugo Espino o Johnny Espino Lucana? Sí, lo conozco. ¿Trabajó para su empresa? Sí. Señorita Paredes, según el registro de ingreso de Palacio Gobierno, el martes 31 de agosto del 2021, usted se reunió con el señor Johnny Espino Lucana durante tres horas. Explique usted qué temas trataron en esa reunión. Como ya le mencioné en un inicio, yo trabajaba para Johnny Espino desde agosto del 2021. Yo ya había conocido a Johnny desde el 2019 y vino a visitarme porque yo no conozco Lima y estaba en el Palacio, me encontraba en el Palacio. Y vino para conversar y hablar temas de su empresa, de lo que eran mis funciones a ese tiempo. Me ayudaba a hacer documentos y hablar del componente social, cuáles eran mis funciones, qué es lo que debía de hacer. Correcto. Entonces, es decir, el señor Espino Lucana, quien era su jefe, va a solicitar la información a usted a Palacio de Gobierno y conversar respecto del tema de asesoramiento que usted brindaba a la empresa de Hugo Espino. Yo no brindaba asesoramiento, yo trabajaba ahí, en la parte del componente social. Bueno, el señor Hugo Espino, su jefe directo, va a Palacio para que coordine con usted los trabajos que va a hacer, pero ¿no era ironio de que usted vaya a la empresa de su jefe? Porque usualmente no se da eso, que el jefe vaya a tu domicilio. Le recuerdo que nosotros atravesamos una pandemia en el 2020 y las empresas… ¿cómo está? Buenos días. Y las empresas que mayormente estaban con poco capital, estaban iniciando, cerraron muchas de ellas, señor presidente de la comisión. El caso que yo recuerde es de Espino. Entonces, yo no podía salir porque, si recuerdo, él vive en Puente Piedra. Y ya le vuelvo a repetir, yo no conozco Lima. Yo vengo de provincia. Ok. Y el día 3 de septiembre del 2021, también usted se reúne con el señor Johnny Espino Lucana durante una hora. ¿También lo hace en Palacio? Sí. Usualmente las visitas que Johnny me ha hecho han sido a Palacio. No han sido consecutivas porque yo viajaba a Cajamarca también. Y cuando me encontraba, venía y me encontraba en Palacio porque yo no conozco otra dirección a menos que alguien me lleve, ¿no? No conozco Lima. Ok, ok. Y el 28 de julio del 2021, ¿también se reunió usted con Hugo Espino y Angie Stephanie Espino Lucana? ¿El 28 de julio? Sí, sí. ¿O desde el 28 de julio del año pasado? No. ¿Desde el 28 de julio? ¿Usted hacia adelante se ha reunido con esas dos personas? Conocía ya a Espino anteriormente, pero a su hermana no, todavía la conocía. ¿Puede precisarnos usted quién la convoca a usted a las reuniones en los caserios de Sucha y Las Palmas? Claro, señor. Por invitación del alcalde, voy también al lugar de la Sucha y también fui a hacer una visita de campo. Me informó mi jefe en ese tiempo, el señor Espino, que tendría que hacer un recojo de información en esa comunidad. ¿Y alcalde? El señor César Castillo, me había invitado anteriormente, más o menos, ubicándonos en el tiempo, en junio del 2021, ya me conocí al señor. El señor alcalde a quien hace referencia es alcalde de qué distrito? De Chadín. De Chadín. De Chadín. Sí. Señorita Paredes, según el video que ha sido difundido por la prensa en la reunión con pobladores en septiembre del 2021, usted señala textualmente lo siguiente. El perfil ya está aprobado. Yo he venido el día, refiriéndose a usted, yo he venido el día de hoy a sacar los datos necesarios para llevar y aprobar el proyecto que necesito. Han venido un equipo de nuestros compañeros y han avanzado la topografía para llevar la necesidad al gobierno central. Ahora, explique usted el sentido de cada una de estas frases vertidas por usted. Sí. En primer lugar, antes de que una persona o un consultor vaya a realizar un expediente técnico, que es lo que se pensaba a un inicio con el señor Espino, nosotros revisamos el perfil técnico. ¿En qué cuenta el perfil técnico? Perfil técnico es una ficha donde especifica el nombre del proyecto y qué comunidad decir, porque si yo no tengo esa información, ¿a qué lugares voy a ir? Entonces, antes de revisar o coger una consultoría, todo consultor revisa si tiene una ficha técnica. Y esa ficha técnica lo elabora el personal de la municipalidad o, en todo caso, que no cuenten con el personal, pues lo harán a través de una consultoría. Eso no es un tema, pero le explico. Entonces, yo viendo y teniendo la información que me había pasado el señor Espino, para el cual elaboraba, me dijo que ya había un perfil técnico. Entonces, yo sabía qué comunidades voy a asistir. Y cuando yo voy, mi trabajo del componente social, que muchos que trabajan en eso lo conocen, consistía en censar, en sacar información. ¿Para qué? Con el fin de saber cuánta población hay y si las demás pruebas de mis compañeros pues eran competentes, ¿no? Si había un contraste entre si había el agua necesaria, si había el número suficiente de familias, el número de población para nosotros poder esto establecer y decir si se puede hacer o no, no se puede hacer también, ¿no? Eso me refiero. Y cuando uno ya tiene esos datos, ¿por qué yo digo al gobierno central? Quiero fijar esto. ¿Por qué? Porque el gobierno central se encuentra en Cajamarca, a mi parecer y a mi opinión, es el CAJ, el Centro de Atención Ciudadana, que es una oficina descentralizada del Ministerio de Vivienda en Cajamarca. Yo no me refiero a gobierno central a otra cosa, como mayormente lo han estado difundiendo, yo me refiero al CEA de Cajamarca, ya lo repito. Ahí. Ahí es donde la información llega, porque nosotros pertenecemos a la región de Cajamarca y geográficamente le corresponde a esa oficina. Y es por eso que digo, estoy aquí para recoger la información, la necesidad de la población que, como ustedes ya han visto por los reportajes, no tienen un baño o un UBS, ¿no? Lamentablemente es uno de los pueblos más lejanos del Perú y qué bueno que la prensa se haya ido y haya recogido esa necesidad de esa población. Y mi función era llevarlo al gobierno, pues no, al gobierno central, que era el CAJ, Centro de Atención al Ciudadano que está en Cajamarca. Usted nos ha narrado con conocimiento, la felicito, pero todos conocemos que al llamar gobierno central nos referimos al gobierno de turno. No nos queda claro que usted diga que el gobierno central se refiere a Cajamarca. Yo no me he referido al Poder Ejecutivo o al Palacio. Como en el video detalla, señor presidente de la fiscalización, dice gobierno central. O el Ministerio de Vivienda no es el gobierno central. Como yo he elaborado anteriormente, tenía conocimiento de eso. Que el gobierno central para mí era el Ministerio de Vivienda. Y su oficina descentralizada en Cajamarca, pues yo ya he llevado información ahí anteriormente, elaborado en la municipalidad. Y si me faltó especificar y dar en atención que se crea que estoy... ¿Por qué yo tendría que ofrecer algo que no está en mis posibilidades? No es mi función. Como trabajadora, solamente era recoger la información y presentarlo al sector donde corresponde. No ofrecer algo que no está de acorde a mis posibilidades. Es más, no tengo más referencia de eso o llevarlo. Si ustedes quieren interpretar el gobierno central con el Poder Ejecutivo, pues hay una gran diferencia, señor. Bueno, no es interpretación. Es lo que siempre tenemos por conocimiento de los estudios realizados, inclusive desde el colegio. ¿A qué nos referimos del gobierno central, gobierno regional, gobierno local? Pero bueno, nos queda claro que usted no conocía que el gobierno central era el Poder Ejecutivo, sino Cajamarca. Yo escucho que el gobierno central es los ministerios y no es mi responsabilidad que tenga una oficina descentralizada en Cajamarca, a lo cual se lleva la información de los expedientes técnicos, cosa que se puede verificar. De las reuniones que usted ha sostenido en Palacio Gobierno, en las fechas antes indicadas, ¿tenía conocimiento el presidente de la República? No. El presidente está enfocado, tiene su propia agenda y está trabajando por el pueblo peruano. Pero usted puede llevarse a cualquier persona a Palacio de Gobierno si usted no reside en Palacio de Gobierno. No, yo venía. Por eso, señor presidente, usted puede fijar que las fechas no son consecutivas, son cuando yo venía a visitar a mis padres. Sí, pero ¿quién le daba la autorización a usted para que ingresen terceras personas a Palacio de Gobierno? En primer lugar, para que ingresen al Palacio de Gobierno, Johnny no era un desconocido para mí, es mi amigo. Y yo tengo el respeto por mis padres putativos y llamaba a mi madre y le pedía autorización para que ingresara, porque aparte yo trabajaba para él. Y el señor Espino, ¿dónde se registraba? ¿Por dónde entraba él? Como ustedes tienen de conocimiento, entrar al Palacio siempre lleva un registro. Sí, pero varios ingresos que se puede ingresar a Palacio, ¿y por dónde ingresaba él usualmente? No, él ingresaba por donde debería de ingresar, Desamparados, por ahí ingresaba. Ok, es el único ingreso por donde ingresaba sus invitados, o el señor Hugo Espino. El señor Hugo Espino, ¿no estábamos hablando de Hugo Espino? Sí. Está registrado ahí, señor. ¿Sabe usted los motivos por los que el señor Hugo Espino Lucana se reunió con su hermana Lidia Palés? Quiero fijar eso. El señor Johnny Espino nunca se ha reunido con mi madre putativa o con mi hermana, como usted lo quiera llamar. Nunca se ha reunido con él. Quiero explicar que quiere… Sí, por favor. ¿Viene claro esto? Porque para entrar al Palacio nosotros siempre pedimos permiso a la persona que se encuentre en ese momento responsable de… y para mí es mi mamá. Entonces, cuando Johnny me avisaba que estaba viniendo, yo recogía sus datos y le enviaba al servicio del Palacio. Pero los señores del Palacio siempre mencionaban que para que ingrese una persona quien debería dar la autorización era la primera dama o mi mamá. Y se comunicaban con ella y le decían, ¿tiene permiso para ingresar? Sí. Mi mamá solamente daba la autorización, más nunca se reunió con Johnny Espino. Correcto. ¿Conoce usted a Susy Díaz Huamán? Sí, la conozco. ¿En qué circunstancias? Es mi compañera de estudios. ¿Del colegio, de la universidad? Yo he estudiado en una universidad nacional como muchos de los jóvenes del Perú y lo he conocido en la Universidad Nacional. ¿Ella vive con usted? No. ¿Y es cierto que la señorita Susy Díaz Huamán reside en Palacio? No. ¿Cuántas veces ingresó la señorita Susy Díaz Huamán a Palacio? Supongo que muchas, no sé, no tengo registro, desconozco del tema. No tengo registro. No tiene registro, pero ella ingresaba con usted. A veces la conocía, la veía, la saludaba. No, 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 no. La señorita Susy Díaz Huamán. Usted nos acaba de decir que la conoce desde la universidad. Mi compañera de la universidad. ¿Cuántas veces ingresó con usted a Palacio de Gobierno? Conmigo, lo que pasa es que Susy ingresa por otro lado. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por desamparados. No, no, no. Pero usted dijo por otro lado. ¿Se entiende que es desamparados? Por el otro lado. Por el otro lado. Sí. ¿A qué se refiere por otro lado? ¿Hay otros ingresos más? Hay una puerta número 6 que ingresa los familiares, que yo tengo entendido. Y por ahí yo ingresaba yo. Puerta número 6. ¿Puede decirnos dónde más o menos está ubicado la puerta número 6? Al frente del Incafarma, como Chabuca Granda, me parece. Esa puerta. No tengo ninguna. Pero por ahí ingresan los familiares. En ese caso yo ingresaba por ahí. Yo soy familiar. Y desamparados entran Hugo Espino y sus amigos. ¿Sus amigos de quién? De usted. No, mis amigos. Entra gente que trabaja en el palacio. Conocidos, visitas, no sé. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con amigos? No lo entiendo. Susy Díaz, Guamán, dijo usted que es su amiga. Mi compañera. Mi compañera de estudios, mi amiga. O sea, no es su amiga. O es simplemente su compañera. Tenemos un grado de... Claro, amistad podría decir. Por eso. Es su amiga, la compañera amiga. ¿Ella por dónde ingresaba? A Palacio Gobierno. Por la puerta que corresponde a desamparados. Ya le vuelvo a repetir. Correcto. Es que, justamente, no va a tener que repetir para que quede claro su respuesta. Vea usted. Vea usted. Vea usted. Vea usted. ¿Cuántas veces ingresó Susy Díaz, Guamán? Desconozco. Desconozco, señor. No tengo número. No, no. Desconozco. No es mi responsabilidad. ¿Susy Díaz no solamente ha ingresado con usted? ¿Habría ingresado con otras personas? No sé si ha ingresado con otras personas. Desconozco. Ella ingresaba al Palacio de Gobierno, pero yo no estaba ahí día a día contabilizando si ingresa o no, a qué hora ingresa. No, no es mi trabajo. Además, yo estaba en el Palacio residiendo temporalmente, iba uno o dos días y me regresaba. Es decir, que la señorita Susy Díaz no solamente habría ingresado con usted, que es su amiga, sino se podría entender que si ha ingresado en otras oportunidades, habría ingresado por autorización de otras personas. Desconozco, señor fiscal. Señor, perdón. Señor fiscalizador, presidente del fiscal. Desconozco. ¿Conoce usted al ciudadano José Luis Velásquez Larico? No lo conozco. Si algún señor congresista quiere hacer preguntas o comentarios. Congresista, Bárbara Reyes, luego la congresista Moyano Delgado. Congresista Bárbara Reyes. Y congresista Francis Paredes. Gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo a la invitada del día de hoy. En realidad, presidente, agradezco que la señorita se haya presentado el día de hoy a dar sus declaraciones, pero hay muchas cosas que no me quedan claras. Yo respeto muchísimo el hecho de que ella haya logrado superar, crecer, ha pasado por una universidad y eso evidentemente es un orgullo para todos los jóvenes, para todos los jóvenes que quizás nuestros padres no han tenido la oportunidad de asistir a una, que hemos tenido que estudiar y trabajar para pagarnos una universidad. Pero eso evidentemente, presidente, no nos exime de saber y reconocer lo que nosotros hacemos. O sea, si bien podemos desconocer algo, no significa, presidente, que en el camino no nos demos cuenta si estamos haciendo lo correcto o no. Y en eso van mis preguntas, presidente. En primer lugar, yo quisiera preguntarle a través suyo a la señorita Jennifer cómo es que se daban esos contratos con las empresas para las que ella trabajaba temporalmente en las empresas de sus amigos, pero finalmente no se acuerda ni siquiera el nombre de esas empresas. Le pagaban por recibo por honorario, era un contrato de boca por la confianza, era un contrato que se hacía mediante un documento, en algún momento, no sé, la empresa sacaba alguna, algún concurso, había un TDR, no sé, presidente, si es que ella nos pudiese especificar primero cómo es que se daban esos contratos. Si bien podemos tener muchos amigos empresarios, la verdad es que no tengo el placer de ello, pero hasta para trabajar, por más amistad que haya, siempre tiene que haber un contrato como respeto al trabajo de los jóvenes, porque los jóvenes no somos, presidente, una mano de obra barata a quienes nos pongan ahí simplemente y nos den una propina, sino que también nosotros tenemos que exigir que se nos pague por el trabajo que hacemos. En ese sentido, presidente, mi primera pregunta es esa. ¿Para qué responda, señorita Paredes? Buenos días, esto a la señora congresista. Hay dos tipos de contrato que yo tengo conocimiento, escrito y verbal. Estoy señalando que le respondo que era verbal, porque cuando tú conoces a una persona a veces tenemos amistad y era verbal. Hay dos tipos de contrato esto, señora congresista, y yo tenía el verbal. Señalé cómo me pagaba mi sueldo, que ya le vuelvo a repetir, eran mil quinientos soles, mensual nada más. No entendí mucho a qué ella se refería a dar un TDR, contratos, esto. Eso es lo que pude captar de su pregunta. Mi contrato fue verbal. Congresista, Barbara. Sí, presidente, hay que entonces hacer un llamado desde aquí a la SUNAT, porque las empresas de sus amigos estarían utilizando prácticamente a los jóvenes para evitar pagar impuestos. Y realmente me parece una falta de que en medio de una informalidad tan alta, presidenta, se invite a Palacio a gente que estaría explotando jóvenes porque no les puede hacer ni siquiera un contrato en planilla, presidente. Eso, para que quede en actas, por favor, presidente. Y en ese caso, presidente, sería bueno que ella nos precise cuáles eran esos horarios verbales que tenía, o sea, del contrato. Cuál era el horario de trabajo y cuáles eran las funciones verbales que le habían dicho para que ella pudiera realizar en dichas empresas. Y, presidente, también precisar aproximadamente las fechas que de repente se podría acordar por los depósitos que le hacían de los mil quinientos mensuales que le pagaba. Bueno, de los horarios y todo eso, yo contestaba en la fiscalía, también hay que tener un tema en cuenta que hay reserva de la investigación. Le hago de conocimiento también, señor presidente de fiscalización, y me lo reservo también. A ver, aquí, reitero, estamos en sede del Congreso de la República, distinto a la sede de fiscalía. La congresista Barbarán le está haciendo la pregunta, usted debería responder, pero si es que no quiere hacerlo, también perfectamente puede guardar o hacer su derecho a guardar silencio. Pero es una pregunta bastante fácil, creo que usted puede responder. Por la información que ya he dado a la fiscalía, me lo reservo. No hay problema, presidente. En todo caso, si es que no puede precisar los horarios, me gustaría saber cuáles eran sus funciones. Porque nosotros, como congresistas de la República, en nuestra obligación de fiscalizar, no podemos permitir, presidente, que ninguna empresa utilice a los jóvenes, y menos si son jóvenes, como ya lo ha dicho la señorita Jennifer, que son de provincia, que muchas veces no conocen algunos términos, no conocen muchos temas, ya sean contractuales, y no podemos tolerar que la estén utilizando de esa manera, presidente. Y es por eso que también, como parte de mi función de fiscalización, quisiera saber las funciones que le había atribuido esta empresa que no hace contratos y que tampoco le paga impuestos a la SONAT, presidente. Para que responda, señorita Paredes. Mi función principal, cuando yo laboro, es censar a la población, recoger datos estadísticos de la población. Congresista, Bárbara. Gracias, presidente. A través de suyo, presidente, preguntarle a la señorita Jennifer, ¿a qué se dedica esta empresa, para la que ella trabajaba, con esta información? O sea, una vez que usted le llevaba la información, ¿a qué se dedicaba? ¿Trabaja esta empresa con el Estado? ¿Genera algún tipo de servicio al Estado? ¿O, finalmente, a dónde es que se lleva la información que usted recogía? Bueno, la empresa a la cual yo laboraba se dedicaba desde el 2019 a hacer expedientes técnicos, señor, expedientes técnicos. La función era, como ya le mencioné al inicio, recoger información y hacer estudios estadísticos para ver si era factible realizar un proyecto, a lo cual yo asistí, hice mis funciones. Gracias, presidente. Presidente, quisiera saber si es que la señorita Jennifer conocía de que esta empresa le llevaba la información a una entidad del Estado. Si bien ella, como ya lo ha precisado, no entendía que el gobierno central significa también el Poder Ejecutivo que incluya a los ministerios, y ella en su momento precisó del Ministerio de Vivienda, que es uno de los ministerios, claro, que se encarga de hacer los proyectos de saneamiento a través de la dirección que se tenga. Y no importa si está descentralizado, no importa si está en Cajamarca, no importa si está en Ica, no importa si está en Tumbes, no deja de ser parte del gobierno central. En ese sentido, cuando hablamos de gobierno central, estamos hablando de un tema público del Estado. Y justamente, al ser ella hija, putativa, o en todo caso, juniada del presidente de la República, existiría, hay un conflicto de intereses si es que la empresa estaría trabajando para el Estado. Entonces, quisiera que nos precise, presidente, si es que ella conocía que la información o la empresa para la que ella trabajaba le daba algún tipo de servicio al Estado. Yo desconocía más allá al fondo de mi trabajo, porque no era mi función como trabajadora investigar todo lo que la empresa a la cual yo trabajaba, laboraba con, prestaba servicios al Estado, firmaba contratos, no, no estaba dentro de mi responsabilidad. A mí me contrataron para hacer un trabajo, ya que tengo un derecho, derecho fundamental del trabajo. ¿Por qué me pregunto yo tanto escándalo por realizar un trabajo? Soy una persona que ha estado estudiando, egresada de una universidad nacional, y tengo derecho a trabajar. No porque sea familia del presidente, de la primera dama, se me quita ese derecho. Hay muchos jóvenes aquí que sufren lo mismo que yo estoy sufriendo ahorita. Eres familia de tu tío es congresista, tu tío es ministro, tu primo es, y te niegan esa facultad de trabajo. Yo he trabajado para pagar mi tesis que justamente acabo de sustentar. Y si ir y trabajar, y el hecho está en que una empresa privada a la cual yo laboraba, tenga o no contratos, yo desconocía, porque a mí se me contrató para hacer un trabajo que anteriormente ya conocía. Correcto, correcto. ¿Terminó usted con su pregunta, señorita, congresista Bárbara? No, 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 presidente. Solo las dos últimas preguntas y con eso termino. Bueno, presidente, en realidad hay un tema aquí, y creo que también hay que hacer un llamado de atención. En este caso, el presidente de la República, bueno, la primera dama no es funcionaria pública, porque nosotros tenemos prohibiciones, presidente. Le comento, yo, joven también, habiendo estudiado en una universidad, en este caso privada, porque tuve que estudiar y trabajar para pagarla, cuando acepto asumir el cargo de congresista, tengo prohibiciones, presidente. Dentro de esas prohibiciones es que mi familia directa, por más que los ame, por más que mi familia en algún momento haya trabajado para el Estado, lastimosamente es una exigencia de que ellos no puedan trabajar en una institución pública o, evidentemente, no trabajen en una institución que le brinde servicios al Estado, porque eso se llama conflicto de intereses. No lo dice la congresista Rosáñela Barbarán, la más joven del Congreso de la República y quizás, de repente, la más inexperta, sino lo dice las normas en el país. Entonces, el presidente de la República, presidente Ventura, ha tenido que decirle, sentar a toda su familia en una reunión y decirles, por más cariño que les tenga, no pueden trabajar en el Estado y, además, no pueden brindarle servicios a empresas que estén ligadas con el Estado. Y esa es una irresponsabilidad, presidente, que lastimosamente también se convierte en un delito y eso tiene que quedar claro. Entonces, presidente, yo quisiera preguntarle a la señorita Jennifer si cuando fue la señorita Susy Díaz, Guamán, Johnny Espino o sus amigos, que está perfecto, que tenga amigos, todos tenemos amigos, no le pareció incorrecto a ella que el empresario que la contrata verbalmente, que no paga la SUNAT, que realmente prácticamente la está explotando porque ni siquiera el presidente le hace un contrato en planilla. La señorita Jennifer, presidente, está como una joven vulnerable, no tiene seguro, no tiene CTS, no tiene ONP, AFP, porque a esta empresa no le interesó realmente hacer un contrato como se debía. A ella no le pareció incorrecto llevarlo a Palacio, más allá que sea el único espacio, porque nosotros, como congresistas, presidente, yo no voy a estar trayendo, claro, a las empresas de donde trabaja, y no sé, a mi familia, al despacho. Podríamos ir a un café, podríamos ir, no sé, al parque, por último, pero no le pareció ahí incorrecto llevarlos a Palacio como invitados. Yo vi que ella señaló muchas cosas. ¿Cuál es la pregunta a esto, congresista? Para que precise su pregunta, por favor. La pregunta es, ¿no le pareció a la señorita Jennifer mal invitar a sus amigos empresarios a Palacio de Gobierno para que la puedan visitar cuando es un espacio público, no es en donde despacha el presidente de la República? Quiero aclarar que yo no le he llevado al Palacio. Le explico, creo que desconoce, congresista. Nosotros, en Palacio, está dividido en dos. El Palacio, donde hay muchas oficinas, muchos trabajadores, y residencia donde usualmente la familia del presidente vive o está. Yo cuando venía, temporalmente. Yo he trabajado para una empresa privada, porque tengo derecho a trabajar, o por ser familia del presidente, de la primera dama, no puedo laborar. De las restricciones, no. Lo único que a mí se me informó en algún momento era que no podía contratar con el Estado. Pero si yo trabajo para una empresa privada, que me sustento, y si no trabajo, ¿de qué voy a vivir? ¿Con qué me voy a mantener? Gracias, presidente. Solo para terminar, una última pregunta, presidente, a través suyo, a la señorita Jennifer. Bueno, en realidad, el Congreso de la República también tiene oficinas sin espacio, y no me parece correcto que vengan al comedor del Congreso. O sea, podrían ir muy bien a un parque y un café. Es mi opinión. No quiero decir que esté incorrecto o esté mal. Simplemente que de repente uno, cuando es político, ya sabe un poco el manejo que tiene que hacer y evitar cualquier tipo de malentendido. Nadie está indicando de que ella haya hecho algo ilegal. Presidente, solo la última pregunta. Yo quisiera saber, a través suyo, presidente, si la señorita Jennifer ha realizado algún depósito en dólares, en algún banco, en los últimos meses. Porque en ese caso, como ella bien dice, que recibe su único ingreso es en soles. Me gustaría saber, presidente, a través suyo, si es que ella en los últimos meses ha realizado algunos depósitos en dólares y si podría precisar los monos. Muchas gracias. ¿Para que responda? Sí, presidente, la fiscalización. Nunca he hecho depósito en dólares. Como le recargo, congresista, mi sueldo ha sido de 1.500 soles. Gracias. Ok. Congresista, Moyano Delgado. Gracias, presidente. Primero, saludar a la señorita Jennifer Paredes, cuñada del presidente, por venir. Porque es bueno que venga y pueda usted responder a las preguntas. A veces resultan las preguntas muy insistentes o repetitivas, pero para nosotros es importante que podamos hacerlo. Entonces, señorita Jennifer, usted desde cuándo, señor presidente, por su intermedio, y en algunos momentos voy a continuar, por su intermedio, presidente, ¿usted desde cuándo trabajó para la empresa del señor Espino? ¿Desde cuándo? Desde cuándo. Agosto, septiembre, octubre. Agosto, desde agosto. ¿De qué año? Del 2021. Desde agosto del 2021. Entonces, en agosto del 2021, usted trabajó en la empresa del señor Espino, ¿lo conoció recién? No, por su intermedio, esto, por favor, esto, presidente. Yo conozco a Johnny Espino desde el año 2019. Ok. Entonces, lo conoce desde el año 2019, señor presidente, pero trabajó en su empresa, trabaja en su empresa desde el año 2021 en agosto. Sí, desde agosto. Ok. Entonces, después que trabaja en la empresa desde agosto del 2021, usted visitó en septiembre en la ciudad de Chota, donde usted aparece en un video, ¿no? Exacto. Entonces, lo otro que quiero saber es, usted recibe, usted tiene un contrato verbal por esta empresa y esta empresa le paga 1.500 soles. No consta esos 1.500 soles en ningún lado, algún recibo, algún depósito por un banco. ¿Cómo le paga? El contrato, como usted lo menciona, es verbal y el pago era directo. O sea, usted no firma nada. Usted le dan 1.500, no firmó nada. A fin de mes, no. Ok. Entonces, señor presidente, que consten altas. Esta empresa está evadiendo y ojalá que SUNAT, como dice la congresista Rosán Jala Bárbara, pudiera entrar a fiscalizar a la empresa, porque no puede tratarse así a una persona, más cuando es una profesional, porque usted ha terminado, ¿cierto?, los estudios. Por otro lado, señora, señorita Jennifer, el perfil que se le entregó al municipio, ¿cuándo se le entregó el perfil del estudio? El perfil lo elabora la propia municipalidad congresista. O sea, usted no elaboró ningún perfil. No. No trabajó para elaborar el perfil. Entendí que había dicho eso. Bueno, entonces usted no trabajó, no elaboró el perfil. ¿Qué hizo exactamente? ¿Cómo lo ve en el video? A ver, señor presidente, por su intermedio, le voy a pedir a la señorita que responda. No nos responda como vio en el video, no, porque no nos vamos a llevar por el video. Por eso que le hemos convocado para que usted responda, para no llevarnos del video. Vamos a coger algunos fragmentos seguramente del video, sí. Gracias. ¿Pero que responda, señorita Paredes? Esto, por su intermedio, yo fui a censar. Mi trabajo era recoger información. Ya. Nada más. Fui y recogí la información de la comunidad. Ya. Usted recogió información, señor presidente. Usted recogió información y esa información la llevó a la empresa o a dónde. Sí, se lo pasé al señor Espino. Al señor Espino. Después de esa información y de ese trabajo que ha hecho y que después la municipalidad pagó por sí sola su perfil, ¿cómo es que, explíquenos usted, porque eso es lo que está en tela de juicio, ¿cómo es que la empresa Espino logra ganar un contrato con el Estado? Especifique qué contrato esto. Bueno, el contrato del que estamos hablando, el contrato por el que usted está siendo convocada acá. ¿Cuál contrato? Especifíqueme el nombre, nómremelo, señora congresista. ¿Qué contrato? Yo le voy a buscar el contrato para que usted me lo diga y me lo especifique concretamente por qué ganó el contrato esta empresa. ¿Ok? Y le pido que, por favor, usted se… El contrato ganó una obra por un valor de 870 mil soles el año pasado en el distrito de Cajatambo. Esta empresa Espino. Siga leyendo esto. ¿De qué era el contrato, por favor, señora congresista? De Cajatambo, dice. Sí, Cajatambo. Yo trabajaba para el señor Espino para hacer un expediente técnico de agua y saneamiento. Lo que la empresa de mi jefe o exjefe haga no me incumbe, porque yo soy una trabajadora. Ahora, ¿cómo ha ganado el contrato? Pues está la OCE, está el proceso que se hace, la adjudicación, está el comité de fiscalización de esa municipalidad. Yo creo que el que debería de explicar el cómo es la persona quien lo ganó. Yo desconozco, por favor, ahora, desconozco del contrato, porque yo trabajaba para él. Yo no tengo nada que ver en los contratos que gane una empresa a la cual laboro, porque no está en mis funciones. Ok, perfecto. Además, un ratito. Perfecto, señorita. A ver, congresista Moyano, que termine de responder. Sea usted precisa para responder y que la congresista siga haciendo la pregunta, por favor. Congresista Paredes. Además, ese proyecto, si no recuerdo, o recuerdo que lo he visto en los medios, porque lo he revisado ahí, es de una institución educativa. Si yo soy trabajadora de un proyecto de saneamiento, ¿qué tengo que ver con un proyecto de un colegio? Correcto. Congresista Moyano. Sí, gracias. Gracias. Señorita Jenny, el señor Espino también tiene una licitación con el Estado para ejecutar un proyecto de recuperación de la infraestructura y equipamiento de una educación educativa. Usted no ha trabajado para eso, para nada que tenga que ver con educación. Nada que tenga que ver con educación. Solamente usted trabaja para la empresa, señor Espino, solo para temas de saneamiento. Trabajé. Sí, así es. Nada más. Eso nomás hace. Eso nomás hago. La pregunta ahora que le hago. Usted cuando estuvo, señor presidente, por su intermedio, cuando estuvo en la ciudad de Chote, Anguía, ahí donde está el video, usted llega y escuchamos en el video decir, he venido sin seguridad para no tener problemas, para no generar problemas, dice usted. Y luego ahí empieza a hablar que usted venía a tratar de ver cómo se hacía la, digamos, la encuesta o recolector de información de las familias. ¿A qué se refería? ¿Por qué primero dijo que llegó sin seguridad? ¿Por qué tendría que decirlo? Para contestarle esto. Señorita Yenis, que termine la congresista Moyano, hace sus preguntas y usted responde luego, por favor. ¿Por qué tendría usted que decir, vine sin seguridad, para no molestar? ¿Por qué? Yo escuchaba que la gente decía, ¿por qué viene ella si se le relaciona con el presidente? ¿Y por qué digo yo vengo sin seguridad? Porque no me corresponde. Yo soy la cuñada del presidente. Y me dicen, ¿por qué no vienes con seguridad? Porque no me corresponde. No, yo, ¿por qué tengo que ir? Yo estoy trabajando. No me corresponde. Entonces, usted sabe que no le corresponde, pero entonces entendimos mal en el video, ¿no? Porque usted dice, para no generar problemas, hijo, ¿no? Claro, ¿por qué? ¿Por qué tendría que yo llevar y generar problemas con algo que a mí no me corresponde? Ah, ok. No me corresponde. Entonces, usted no le corresponde, no tendría por qué generar problemas y no tendría por qué decir, vine sin seguridad. Ok. Entonces, está clarísimo que usted no cuenta con seguridad y no tendría por qué ir con seguridad. No me corresponde. Entonces, otra pregunta, señorita. Sobre ese expediente, digamos, ese trabajo por el que fue a hacer, el padrón, etc., según el video, ¿se logró algún contrato? ¿Ganó la empresa algo, Espino? Lo que yo me dirigí a hacer es levantar información. Nada más recoger la información, cómo es de mi trabajo, ver si gana contrato, si lo hacía, si… No, pero la pregunta… Si su propuesta económica era la más adecuada, eso, desconozco esto. Ya, pero la pregunta que le hago, ¿no conoce, no sabe entonces si la empresa Espino ganó ese contrato? No, 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 yo a lo que yo he preguntado no se ha llegado a nada. Ese expediente quedó ahí, no se hizo. Yo hice mi trabajo para el cual estaba contratada, nada más. Ok, entonces, usted hace un trabajo para una empresa, pero no sabe nada más, no sabe en qué va a culminar su trabajo. Otra pregunta, señor presidente. Pero… Si usted tiene un contrato verbal, ¿no es cierto?, y a usted le piden un informe, ¿no es cierto?, a usted le pagan 1.500 por ese informe, ¿cómo firma los informes? Porque hasta el momento no sabemos cómo es que se… cómo le pagan, a través de qué, de una cuenta, o sea, no hay nada de eso, le pagan directamente. ¿Cómo firma el informe? Yo le explico esto, congresista. Yo lo que hago es censar a la población. ¿Qué hago? Llevo una hoja donde voy a anotar los nombres de las personas. Yo no lo censo, yo no lo firmo. Quien firma es la población. Si no mal recuerda… La pregunta, señor presidente, creo que he entendido mala, señorita. La pregunta que le hago, cuando usted termina su trabajo, cuando ya hizo un trabajo, porque todas las personas que trabajan y tienen contratos, hacen informes, ¿no es cierto?, y su informe lo firma. Entonces, cuando usted hace su informe, cuando culmina su trabajo, firma sus informes, ¿cómo están los informes? No, escúcheme, por favor. Pero escúcheme para que me entienda. Cuando uno hace un expediente técnico, ¿quién es el encargado de firmar? El ingeniero. ¿Por qué? Porque yo no voy a firmar planos, yo no voy a firmar especificaciones técnicas. Señorita, recoger información es una parte del expediente. Correcto. Congresista Moyano. Congresista Moyano. Señor presidente, disculpe. Yo le voy a daros una palabra, por favor. Señor, señor, por favor. Congresista Moyano. Le hago, por su intermedio... Presidente, la palabra... Prende su micrófono, Congresista Moyano. Por su intermedio, señor presidente, estoy haciendo una pregunta concreta. Correcto. No estoy hablando de ningún perfil. La pregunta que le hago a la señorita Jennifer, que es profesional, que estudió, es cómo hace... Ella, cuando le encargan algo, hacer un trabajo, ella tiene que entregar un informe, o no lo hace. De repente, no le han pedido el informe. ¿Qué es lo que hace? Congresista, yo no elaboro informes para Espino. Yo hago un censo donde queda contado en actas y lo firma la población. Yo hago el trabajo de censar, anotar nombres, preguntar a la población y lo redacto y ellos lo firman. Por eso yo estoy reunida con la población. Ok. Entonces, ok. No existe, no hay informe. La señorita no elabora ningún informe, hace censos, lo firma la población. Su nombre no figura en ningún informe. ¿Cierto? No. Los documentos que es para elaborar, no, no es necesario mi nombre. Lo hace la población. Entonces, ok. No figura en ningún informe. Las autoridades firman los documentos. Ok. La siguiente pregunta, para que desarrolle, por favor. Sí, por favor. Yo noto que la señorita es un poco exaltada. Entonces, la señorita no firma ningún informe. A ver, congresista, por favor, le pido un poco de tolerancia. Congresista Vázquez. Sí, presidente. Díganos. ¿Quién usted usa la palabra? Sí, sí, presidente. Sí, estoy solicitando cuestión previa. Presidente, buenos días. Por su intermedio a los colegas congresistas, felicitar a la señorita por haber asistido la comisión de fiscalización. Sin embargo, presidente, de verdad, me preocupan las preguntas tendenciosas que se está haciendo la señorita. Yo creo que nosotros, como congresistas, debemos ser precisos en las preguntas objetivas. Ahí hay otra intención. Y eso me preocupa. Al contrario, si ella ha venido a la comisión de fiscalización, es para que aclare las preguntas objetivas que se quiera. Ahí se quiere hacer perder los papeles. Congresista Vázquez, usted ha pedido la cuestión previa. Plantee usted su cuestión previa, por favor. La cuestión previa de que se pase a otras preguntas que se le siga interrogando a la señorita. Nada más. Gracias. Esa no es una cuestión previa, congresista Vázquez. Congresista Moyano, por favor. Gracias, señor presidente. A veces los parlamentarios nos equivocamos en los momentos que entramos a intervenir. Obviamente no es cuestión previa. Ella tiene derecho a intervenir también como congresista. Bueno, estaba preguntándole, señor presidente, ya tenemos claro que no hace ningún informe, no figura el nombre de la señorita Jennifer en nada de lo que trabaja en la empresa. Ya sabemos eso, ya sabemos que la empresa debe ser fiscalizada por SUNAT, por estos pagos que no, desde nuestro punto de vista, debería estar registrado por lo menos en un recibo, o por lo menos, bueno, un número de cuentas. Quería volverle a preguntar a la señorita Jennifer, porque no me quedó claro. Pero ella terminó aclarando otra cosa más, ¿no? Dijo que el señor Espino había ido a Palacio y cuando le preguntaron por dónde, usted dijo por las puertas que todos los visitantes entran, ¿no? Por ahí entró el señor Espino. Presidente, para que responda congresista Paredes. Señorita Paredes. Es cierto lo que dice, algunos congresistas se equivocan, ¿no? Es lo que dijo, se equivocan, esto respondió a la pregunta, esto, congresista. Señor presidente, ¿a qué se refirió la señorita Jennifer a la congresista que habló? Sí, sí, se ha equivocado. Y algunos congresistas sí se equivocan. Sí, claro, se equivocan. Ya. Me refería que la puerta es la de Desamparados. Por ahí ingresó el señor Espino. A visitarla a usted. Así es. Y su amiga entró por la puerta de Desamparados a visitarla a usted o por la puerta número 6, como decía. ¿Por dónde ingresó la señorita Díaz? La señorita Díaz trabaja ahí. No, no es que venga a visitarme a mí. No es su amiga. Sí es mi amiga. Ok, perfecto. A ver, con esta mañana, sola, una interrupción, por favor. Señorita Paredes, usted acaba de decir que la ciudadana Susy Díaz Guamal trabaja en Palacio de Gobierno. Así es. Pero cuando yo le pregunté hace un momento si ella vivía con usted o no, usted dijo que no conocía, pero ahora dice que trabaja. Yo vivo temporalmente en residencia. Concreto. Mi pregunta es concreta. La señorita Susy Díaz Guamal trabaja en Palacio. Lo que tenía conocimiento es que... Correcto. ¿Desde cuándo? Desconozco esto. Correcto. ¿Congresista Moyano? Sí. Por eso, presidente, para aclararle a la señorita, que los precongresistas volvemos a preguntar lo mismo. ¿Saben por qué? O la invitada en este caso se equivoca en responder o se está confundiendo. Por eso es que le volví a preguntar sobre la señorita Díaz y acabamos de tomar nota que trabaja en Palacio. Cuando le dijo usted al presidente otra cosa. Ok, señor presidente, por el momento me quedo acá. Ok. Por una cuestión de orden, voy a dar la lista de los oradores que van a realizar las preguntas. Viene el congresista Huón, congresista Francis Paredes, congresista Quirós, congresista Dávila, congresista Burgos Oliveros, congresista Vázquez, congresista Paredes González. Congresista Bellino también. Noveno, el congresista Bellino. Congresista Huón. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Saludar a la señorita Jennifer Paredes. Señorita Jennifer Paredes, usted trabajaba desde el 2019 para la empresa Espino Constructora. Buenos días, congresista, por su intermedio. Yo trabajaba para la Municipalidad Distrital de Anguía, en donde el señor Espino también laboraba para la Municipalidad. Igualmente hay que tener todos sus derechos para trabajar en una empresa privada. Y también es casi seguro que todo medio mundo le busca ir, por ser familiar del presidente. Y le van a pedir apoyo para sobras. Porque lo que he visto en el video es que casi es público. Que usted está recolectando algo que es necesario cuando son obras pequeñas para el problema de la licitación. Siempre hay una diferencia. Y lo que piden, dentro de las condiciones, es que haya un empadronamiento. Porque muchas veces se pide, por decir, un monto para 15 cuadras y el pueblo solamente puede ser que necesite 10 calles. Y para eso es el empadronamiento, para poder después hacer el expediente técnico. De lo contrario, no se puede hacer el expediente técnico. Entonces, usted hace en un acto público, plantea que lo que está pidiendo a los vecinos es que le ayuden a empadronar. Porque es una condición que le van a pedir para hacer esa obra. Que es un monto bastante bajo. En realidad, yo, verdad, reconocerle el valor que tiene y de enfrentar a una comisión investigadora. Y por lo joven y por lo que es trabajadora, no va a ser, pues, un pecado ser familiar del presidente. Yo creo que usted está en todo su derecho. Bueno, nosotros, muy fácil, agarramos a la empresa Espino y vemos cuántos contratos ha tenido a partir de la fecha. Porque anteriormente estaba en todo su derecho usted a trabajar y ver la posibilidad de que alguien haga esa obra. Porque cuando son obras pequeñas, muy pocas de empresas les interesa. Y le ponen una serie de problemas para poder otorgar esa buena prueba. Entonces, yo considero que dentro de lo que yo le he escuchado y dentro de lo que he leído y he visto, creo que usted estaba haciendo su trabajo sin tener ningún tipo de que, podemos decir, un tufío a que hay algo de corrupción. Porque yo también tenemos que defender eso que, a una mujer joven y que tiene el valor de venir a la Comisión de Fiscalización. Muchísimas gracias, señor presidente, por su intermedio para saludar a la señorita Jennifer Paredes y también a cada uno de los colegas congresistas. Gracias. Señor presidente, de verdad veo con mucha preocupación porque el día de ayer justamente en la reunión de portavoces se había pedido que ampliemos una sesión más y era por el tema del exministro. Entonces, mi preocupación, porque yo también tengo una lista bastante grande de preguntas, porque todos queremos saber la verdad, pero en este proceso, en salvaguarda del debido proceso que debe de seguir la Comisión en todo acto de investigación que hace el Congreso para que después no tengamos problemas con los informes que emitamos, porque aquí cabe recalgar un caso emblemático que es la investigación de la mega Comisión que investigó al gobierno aprista del año 2006 al 2011, que se cayó justamente por no cumplir con el debido proceso, con la legalidad en este caso de sus actos. Yo quisiera que se consulte en este caso al oficial mayor si tenemos en estos momentos la legalidad para estar sesionando. Eso para poder nosotros aclarar, presidente, porque yo también quiero saber la verdad y no quiero que esta intervención simplemente posteriormente nos veamos que no va a tener validez, porque el tema de la señorita Jennifer también está en investigación. Gracias. Congresista Francis Paredes, los asesores técnicos de la Comisión nos acaban de mencionar de que no es necesario consultar al oficial mayor, toda vez de que estamos realizando una sesión legítima y válida parlamentariamente. Gracias, presidente. Solamente para agregar, entonces, solamente para agregar rapidito, en el artículo 36 del reglamento vigente señala que los presidentes de las comisiones ordinarias presentarán al presidente del Congreso en un plazo no mayor de 30 días después de terminada la segunda legislatura ordinaria un informe de la labor realizada. Esto, vuelvo a repetir, está en el reglamento y por ello consultaba y pedía que se pueda hacer la consulta, porque en la reunión de portavoces, vuelvo a recalcar a todos los colegas, se había pedido solo una reunión y esta reunión o esta comisión que estamos haciendo ahora no sería legal. Muchas gracias. Correcto. Con todo respeto, congresista Francis Paredes, su presidente de la Comisión de Fiscalización Héctor Ventura, le garantiza transparencia y formalidad. No dude usted de que esta sesión es legalmente. Entonces, puedo hacer las preguntas. Con todo gusto, congresista Paredes. Sí, por favor, señor Paredes González. Sí, presidente. Buenos días y con todos los congresistas. Esta es una comisión ordinaria. Correcto. ¿No es cierto? Nosotros hemos presentado un oficio como bloque magisterial de concertación nacional porque las normas están para cumplirse. Y el artículo 49 habla de los dos periodos ordinarios de sesiones de legislaturas. ¿No es cierto? El último se cumplió el 15 de julio, fue ampliado hasta el... Perdón, el 15 de diciembre y se amplió hasta el 22 de diciembre. El viernes último todos hemos sido testigos que la presidenta del Congreso de la República del Perú declaró clausurada la legislatura. Y eso implicaba que todas las comisiones ordinarias, sin excepción, tendrían que acatar el reglamento. Nosotros, como Comisión Ordinaria de Educación, así lo hemos hecho. El resto de comisiones ordinarias también lo han hecho. El día que hemos tenido la Junta de Portavoces, estando aquí presente el vicepresidente Enrico Buón, lo único que se permitió era la asistencia de las autoridades que el día de ayer fueron. No ha habido ningún pedido ni ninguna autorización para desarrollar otro tipo de sesiones de las comisiones ordinarias. Y lo único que están haciendo las comisiones ordinarias en esta semana es informes finales, sesiones finales y punto. Entonces, señor presidente, señor vicepresidente, ¿qué pretendemos? ¿Que la señorita invitada o todo lo que ocurra el día de hoy transgreda el estado de derecho que tanto se dice respetar? ¿No es así? Porque si no, nosotros vamos a tener que señalar que aquí en este Congreso de la República se consiente discriminación. La Comisión de Educación, cantidad de proyectos que hemos dejado. Porque el presidente, cuando se le pidió desarrollar una sesión ordinaria en esta semana, señaló, ya se ha clausurado el día 22. Dos comisiones ordinarias. De tal manera que yo exijo que se responda a este oficio y que se suspenda la sesión porque aquí no se puede hacer cosas contra el estado de derecho. Si no, entonces díganme cuál es el artículo del reglamento que permite este tipo de acciones. Porque lo buscamos y no lo encontramos. Y no sé en qué momento ya estarán elaborando su informe final o a lo mejor ya lo habrán hecho, pero las cosas se hacen de conformidad al debido proceso y de conformidad al debido procedimiento. Y nosotros hemos presentado este oficio en cuyo asunto señalamos desistir de convocatoria a sesión de comisión de fiscalización y contraloría por ser ilegal. Es lo que quería manifestar en esta cuestión de orden, señor presidente. Ok. Muchas gracias, congresista. Paredes, para mencionarle que las comisiones estamos para investigar. Más aún si es para investigar actos de corrupción. Si hay o no las hay. La función estricta de las comisiones por ser autónomas es la lucha contra la corrupción. Más allá de mecanismos legales que por cierto fundamento y sustento tengo, pero ahora nos debemos que inclusive hay más corum de lo que usualmente había en esta comisión. En consecuencia voy a pedir al señor asesor técnico que lea los artículos pertinentes, es decir, el artículo 34, 35 y 44 del reglamento del Congreso. Señor secretario, procede usted. Reglamento del Congreso de la República, artículo 34, las comisiones, definición, reglas de conformación. Las comisiones son grupos de trabajo, parte pertinente, especializado de congresistas cuya función principal es el seguimiento y fiscalización del funcionamiento de los órganos estatales y en particular de los sectores que componen la administración pública. Artículo 35, clases de comisiones, las comisiones ordinarias encargadas del estudio y dictamen de los asuntos ordinarios de la agenda del Congreso con prioridad en la función legislativa y de fiscalización. Artículo 44, el reglamento de la comisión permanente, el reglamento del Congreso es el reglamento de la comisión permanente y de las demás comisiones en los que le sea aplicable. Eso es todo, señor presidente. Gracias, señor Presidente. Permítame, señor. La palabra, presidente. Una cuestión de orden, por favor. Yo voy a... Estoy dirigiendo la sesión, por favor. Vamos a continuar con la sesión y perfectamente la invitada, señorita Paredes Navarro, está contestando todas las preguntas. Es más, nos está ayudando a esclarecer las noticias que todos hemos tenido conocimiento. Así que reitero el agradecimiento a la señorita Paredes porque permite dilucidar para que todo el país que nos está viendo por intermedio de los medios de comunicación sepan los actos y hechos reales. Más allá de tecnicismos parlamentarios que, por supuesto, se tienen que considerar en esta comisión, es preciso que nuestra invitada tenga esa posibilidad, tenga esa amplia respuesta como la que nos está dando. La palabra, presidente, la palabra, presidente, la palabra, congresista Takuri, presidente, he hecho un pedido, he pedido cuestión de orden. En segundo lugar, solicito que se someta a votación la cuestión de orden. Usted no puede coactar mi petición. La palabra, presidente. Se ha procedido a darle respuesta a congresista Paredes. No, yo no he pedido respuesta, he pedido cuestión de orden y a cuestión de orden. La palabra, presidente, señor congresista, si usted ha pedido que se dé respuesta a sus interrogantes y le estoy respondiendo justamente con la lectura que ha hecho el señor secretario. No, pero me parece que no me entiende. Por favor, vamos a continuar con la sesión porque estrictamente estamos respondiendo a lo que dice realmente el Congreso. Señor presidente, yo he pedido una cuestión. Presidente, se va, a ver, a ver, señores congresistas, vamos a suspender brevemente la sesión. Presidente, la palabra, Germán Tacuri. Presidente, la educación va a sesionar a la 1 PM, sería bueno que citen al congresista Paredes. Germán Tacuri. Presidente, ¿me puedo retirar los servicios higiénicos un momento? Presidente, que por favor los congresistas se muerdan la lengua antes de hablar Sandese por aquí, por favor. Ok, en la grabación que de quién está hablando Lizuras. Un poco de respeto, señora congresista. Gracias. Gracias. La verdad es que dice que los países desarrollados tienen leyes flexibles de aplicación rígida y muchas veces hay países que tienen reglas rígidas y ley flexible y de aplicación rígida. Puede ser cierto que ya se haya terminado lo que corresponde a las comisiones ordinarias, pero yo celebro que esté presente la señorita Jennifer Paredes para contestar las preguntas. Si hasta acá en el caso particular no lo veo ningún tipo de acto de corrupción, yo creo que podemos continuar colegas y ya terminar porque faltan pocos oradores y ella nos está demostrando con su presencia que está frente a hacer todas las respuestas que puedan hacerlo los colegas parlamentarios. Yo le pediría con la colega Paredes Alex, continuar porque ya ha respondido la mayor parte de las preguntas que le han hecho y yo sinceramente no veo ningún asomo de corrupción en lo que la señorita Paredes ha intervenido. Por eso yo le pediría a los colegas que ya que está presente y ha demostrado que tiene valor de venir, terminemos. no nos dejemos la duda de que se pidió un cuarto intermedio y una interrupción. Entonces, yo le pido a los colegas que preferible terminemos esta presentación de la señorita Jennifer. bien, a pesar de que hay una sesión válidamente constituida, a pesar de que estamos respetando el debido procedimiento, a pesar de que estamos respetando las declaraciones de nuestra invitada, a pesar de que estamos garantizando todo debido proceso durante estos seis meses, los medios de comunicación son testigos de ello, vamos a someter el congresista Moyano. Hace rato pedí la palabra, presidente, tenga la bondad, después de la congresista Moyano. Con todo gusto, congresista Moyano. Gracias, presidente. Presidente, creo que hay un error y también para que sepan los medios de comunicación y toda la población. Los cuadros de comisión se eligen por el periodo anual y el periodo anual termina el 26. Efectivamente, el 26 no se sesiona porque justo hay las elecciones internas. Es decir, y por otro lado, las comisiones son autónomas. Es falso que cuando la presidencia del Congreso diga ya acabó la legislatura, etc., las comisiones no pueden sesionar. Falso. Y no hay ninguna prohibición. Se ha prohibido sesionar cuando se convocaba a pleno, pero se prohibió al último para no cruzarse, pero antes sesionaban igual. Eso tiene que quedar claro. Acá no se está faltando a ninguna norma, a ningún reglamento. Estamos sesionando como debe ser y podemos incluso sesionar hasta el día lunes. Las comisiones son autónomas y que lo sepan los medios de prensa que piensan que como acabó la legislatura todos se van a su casa. Eso es falso. Gracias, congresista Moyano. Es decir, hoy vamos a ver de qué estamos hechos los congresistas. Estamos respetando el debido procedimiento, vamos a demostrar claridad, transparencia, honestidad, como no lo están haciendo otros funcionarios. A pesar de ello, a pesar de que efectivamente nuestras funciones como comisión somos autónomos, termina el 25, nosotros hemos constituido válidamente esta sesión. A pesar de ello, vamos a demostrar hoy quienes estamos a favor de que se deslinden responsabilidades y se aclaren presuntos actos de corrupción. Vamos a respetar el debido procedimiento. Cedo la palabra con todo gusto al congresista, por favor. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a cada uno de los presentes. Cuando hablábamos del ministro del interior anterior, se le dijo que va a venir solamente a expresar, queremos preguntarle y cuando empezó a resolver o a absorber las consultas en algunos grupos dijeron que se ha dado por respondida a las consultas y quedaba ahí y después pasaron al otro nivel, a la acusación y después terminado siendo censurado. Si bien está demostrado nosotros antes de la manifestación de la señorita en este caso citada para esta reunión, nosotros asumimos que esto es parte de una persecución política al señor presidente y a su entorno familiar, lo tenemos claro, pero puede darse el caso de que en esta situación, teniendo las observaciones que se han manifestado de parte de nuestro vocero, termine siendo esto un acto írrito. Si no va a tener la validación legal, terminaría siendo una locución en vano y va a tener que forzarse una nueva citación a la señorita y esperamos que esto no se genere una una invalidación legal. Si ustedes van a ver que, y así como dice el congresista Wong, dentro de lo que ya nos conocemos, que sea lo correcto, lo ético, lo formal, lo adecuado, y ya está dando su punto de vista de que está absolviendo las consultas y demostrando que no hay nada irregular, esperamos que no se invalide este tema por una cuestión antes observada. Por lo tanto, señor presidente, también me auno al criterio de que tome las decisiones más adecuadas con arreglo a ley. Muchas gracias. Gracias, congresista. Para poner en conocimiento a todos nuestros hermanos peruanos, la fiscalización nunca, nunca es un acto irrito, que quede claro. Bueno, vamos a someter a votación el pedido de nuestro congresista Paredes. Señores, señor secretario técnico, procede usted de acuerdo al procedimiento. Señores congresistas, Ventura Ángel. Señor presidente, en contra. Señor presidente, Ventura Ángel, en contra. Una pregunta, el secretario técnico, si puede volver a aclarar lo que se está votando con las disculpas del caso, por favor. Sí, señor congresista, se está votando la cuestión de orden planteada por el señor Paredes, en el sentido de que esta sesión no estaría válidamente constituida. Juan Pujada en contra. Juan Pujada en contra. Reymundo Mercado. Por el derecho irrestricto al debido procedimiento, a favor. Reymundo Mercado, a favor. Cutipacama. Cutipacama, a favor. Cutipacama, a favor. David Atanasio. Montalvo Cubas. Yo no voto, yo solo tengo voz. No soy miembro de esa comisión. Montalvo Cubas. Vázquez Vela. A favor. Vázquez Vela, a favor. Alegría García. A Alegría García. Moyano Delgado. Moyano Delgado en contra. Revilla Villanueva. En contra. Revilla Villanueva en contra. Montalvo Cubas, a favor. Montalvo Cubas, a favor. Claro, ya estamos acá. Varas Meléndez. Varas Meléndez. Alegría García. Congresista Barbarán por Alegría García en contra. Barbarán Reyes en contra. Montesa Facho. Alegría en contra. Alegría García en contra. Montesa Zafacho. Vergara Mendoza. La verdad tenía que pedir a oficialía un informe para poder estar seguro. Abstención. Alegría Vergara Mendoza abstención. Ruiz Rodríguez Rodríguez Señor Presidente la congresista Ruiz Rodríguez está manifestando a través del chat como usted podrá notar su voto en contra. Ruiz Rodríguez en contra. Burgos Oliveros porque se esclarezca la verdad en contra. Burgos Oliveros en contra. Torres Salinas Torres Salinas en contra. Torres Salinas en contra. Padilla Romero Padilla Romero Elira García Varas Milíndez Varas Milíndez Bellido Ugarte Bellido Ugarte a favor Bellido Ugarte a favor ejerce su derecho al voto por el congresista Varas Milíndez titular de Perú Libre. Padilla Romero Padilla Romero en contra. Padilla Romero en contra. Elira García Azurín Loaiza en contra ejerce su derecho a votar por el señor Elira García del mismo grupo parlamentario. Resultado de la votación señor presidente han votado a favor seis señores congresistas en contra nueve señores congresistas y una abstención. Ese es el resultado de la votación señor presidente ha sido rechazada la cuestión de orden. Correcto estamos demostrando señores aquí transparencia con esta votación estamos diciéndole a todo el país que estamos luchando contra los actos de corrupción. Que quede claro que en esta comisión se está respetando siempre el debido procedimiento y hoy nuevamente queda demostrado señores periodistas para que ustedes pongan en conocimiento a todo el país. Vamos a continuar con el desarrollo de la La palabra Presidente quiero presentar una cuestión previa. Por favor nuevamente le doy el uso a la palabra señora Paredes. Presidente no no se ha perdido la cuestión por favor A pesar que se ha perdido igual a ver continúe señor Paredes continúe Sí bajo el artículo 60 y sobre la procedibilidad del debate y que se consulte oficialía mayor y aquí quiero dejar establecido porque el doble mensaje más o menos que uno esté en contra de no no señor la invitada tendrá derecho a ejercer sus derechos constitucionales pero eso no significa porque somos congresos de la república a proceder contra ley simplemente estamos señalando eso a ver a ver la palabra presidente dejemos esto no es una conversación entre congresistas y nuestra invitada responde por favor esa no es una cuestión previa señor congresista paredes por favor le voy a dar cuál es su cuestión previa la que usted acaba de decir no es una cuestión previa mientras usted lea el artículo vamos a seguir con el desarrollo de la sesión congresista paredes congresista quiros congresista quiros la palabra señor presidente señor presidente si me dejan participar pero usted no está en el rol de oradores señor estamos siendo por favor tolerantes en todo momento estamos respetando este orden de la sesión congresista quiros congresista quiros congresista quiros congresista quiros señor presidente buen día si estoy en línea señor presidente adelante señor congresista señor presidente mi saludo cordial a usted a los señores congresistas y también a la señorita paredes sinceramente hoy se deja anotar nuevamente el acto arbitrario si valga el término indicar al cual se está estamos siendo sometidos prácticamente nosotros los congresistas igual digo yo en ese sentido porque hasta ahora no se determina una cuestión que el congresista parece está también igual solicitando una cuestión previa a la cual bueno se sometió a la votación pero sin embargo como usted manifiesta de que se quiere esclarecer los hechos y ante la población se vea de que se está actuando de la mejor manera sin embargo señor presidente la invitada ha sido clara con cada una de las preguntas que se le ha realizado por lo tanto tiene todo el derecho de trabajar el cual establece la misma constitución en la como establece la constitución en el artículo 2 numeral 15 en ese sentido creo que ha sido clara señor presidente respecto y bueno yo felicito por la hidalguía que la señorita Paredes ha tenido de dar la cara de cierta manera porque no está ocultando en absolutamente nada y eso así como usted indica de que la población conozca de cierta manera está conociendo y que se ha puesto a los ojos de todo el país porque en este momento seguramente los medios de comunicación que también han indicado que se ha jugado que es prófuga etcétera hoy se está demostrando otro tipo de aspecto es más esto lo que se está haciendo prácticamente estamos llegando y discúlpeme señor presidente a un círculo que ayer igual también se indicó simplemente han ido incluso algunos congresistas con el libreto correspondiente como una novela y al final dejaron al señor este premier abandonado se fueron de los escaños y dejaron prácticamente el lugar sinceramente una falta de respeto y hoy nuevamente seguramente que se va que se va de repente a realizar en ese sentido mi total rechazo a este tipo de actitudes que se vienen haciendo y este es lo que lo que ayer nuevamente yo no voy a dejar de decir acá se está buscando a que el señor presidente de la república le están buscando algunos argumentos hasta incluso tocando parte de la familiaridad para poder buscar la vacancia respectiva y eso no lo vamos a permitir señor presidente eso nada más de mi participación muchas gracias congresista Dávila muchas gracias presidente colegas congresistas lamentable para mí cuando surten este tipo de incidencias así es pues cuando una acción no se desarrolla por el conducto regular cuando hay observaciones eso es lo que pasa por eso siempre nosotros debemos actuar correctamente sabemos que que las normas y el reglamento determina de esa manera que puede estar facultado el presidente en convocar pero ya no tiene la consecuencia real sincera lo que está previsto una comisión para hacer una investigación lamentablemente estamos siempre obedeciendo la denuncia periodística pero bueno la señorita ha venido el día de hoy ha dado la respuesta y como lo que a mí no me gusta es forzamos las preguntas que esa acción no es nuestra competencia hay que hacer las preguntas coherentes como corresponda si congresista Dávila disculpe que le interrumpa por favor haga usted su pregunta porque hay varios oradores que están esperando realizar sus interrogantes por favor congresista presidente tengo derecho a participar por supuesto por supuesto trate de ser breve por favor porque están esperando más oradores deja terminar presidente yo quiero terminar allá tengo mi derecho por favor pero conciso por favor ya en ese sentido ya no estemos forzando actuemos como corresponda y de acuerdo a nuestro nivel tampoco no actuemos de un nivel bastante simple a eso no llegamos somos congresistas representamos a un pueblo y hay que mantener nuestro nivel solo eso quería decirle muchas gracias con cada uno de ustedes congresista Burgos Oliveros después la palabra presidente congresista Reymundo congresista a ver el rol de oradores viene congresista Burgos Oliveros congresista Paredes congresista Bellido congresista Cutipa congresista González Delgado congresista Reymundo congresista Vergara congresista Chacón Trujillo viene después del congresista Cutipa a ver seguimos por favor con el congresista Burgos Oliveros congresista Burgos Oliveros muy buenos días señor presidente por su intermedio una pregunta a la señorita a la señorita Jennifer Paredes bueno en primer lugar la saludo presidente la cuestión previa no ha sido resuelta la cuestión previa no la ha resuelto usted no puede calificar la cuestión previa que yo presento sino señalame el artículo que le da la potestad de calificar la cuestión previa la cuestión previa se somete señor Paredes por favor que termine por lo menos de hacer alocución el señor congresista congresista Burgos sí bueno estoy saludando la presencia de la señorita Jennifer Paredes por la hidalguía que ha tenido de venir a la comisión pero también quiero ser muy claro ella me refiere que desde el día desde el primer desde los primeros días de agosto ella ha sido contratada verbalmente por el por la empresa del señor Espino sin embargo no refiere qué funciones específicas tiene qué informes tiene entonces yo voy a hacerle una pregunta señorita Jennifer Paredes es usted lo vista de la empresa del señor Espino para que responda señorita Paredes Navarro bueno congresista yo voy a responder cuando se se resuelva el conflicto que hay acá no quiero invalidar el respectivo proceso correcto su segunda pregunta congresista Burgos Oliveros no es la única pregunta que voy a hacer gracias congresista Paredes González solo presidente como usted señalaba en el artículo correspondiente pido que se someta a votación la cuestión previa yo no espero que usted califique y si usted la va a calificar dígame cuál es el artículo que le da la potestad de calificación congresista Moyano lo respondo con esta Paredes por favor sobre la cuestión previa presidente artículo 60 voy a leerlo por favor las cuestiones previas se plantean en cualquier momento de debate no estamos en debate y antes de las votaciones obviamente de un debate viene votación no estamos ni debatiendo nada ni vamos a someter a votar nada a efecto llamar la atención sobre un requisito de proximidad del debate o la votación basados en hechos etcétera etcétera no corresponde cuestión previa señor presidente porque no estamos debatiendo nada y no vamos a someter al voto nada por eso es que no se debe someter a votación cuestión previa que incluso está contra el propio reglamento señor presidente gracias no si se debe si se debe presidente disculpe hace un momento había pedido la palabra en respuesta a los comentarios del señor paredes y para él indicó que oficial mayor pueda respondernos y justamente oficialía mayor hace tiempo nos ha respondido y quiero leerlo por favor si me permite presidente gracias presidente presidente el señor paredes señaló que nosotros como comisión de fiscalización no deberíamos estar aquí porque existe un cierre de legislatura pero recordemos y lo dice presidente el propio reglamento el plan de trabajo de la comisión debe tomar en cuenta la agenda legislativa aprobada por el pleno del congreso y responder al acuerdo de los distintos grupos parlamentarios presidente el plan de trabajo de esta comisión vence el 26 de julio y él hablaba del informe que se tiene que citar solo para el informe es mentira porque este mismo artículo dice los presidentes de las comisiones ordinarias presentarán al presidente del congreso en un plazo no mayor de 30 días después de la segunda legislatura ordinaria presidente realmente usted está dentro del plazo puede presentarlo todavía en 30 días y no tenemos por qué aprobar todavía ningún informe entonces yo le pediría al presidente con el respeto que se merece el congresista Paredes ya se votó su cuestión de orden no aplica una cuestión previa y en caso de que ellos quieran de alguna manera cancelar lo digan con toda sinceridad porque podríamos pensar presidente que el presidente de la república está enviando a congresistas para bloquear el normal desarrollo de la comisión y eso presidente estaría viéndose como una obstrucción a la justicia más respeto presidente qué es eso en todo caso esa es mi percepción presidente y para el nuestro estrello pediría la atención muchísimas gracias a ver por respeto a ver sí congresistas por favor si vamos a entrar ya a debates parlamentarios lo vamos a pasar todo el día y la señorita Paredes Navarro quiere esclarecer aquí lo que los medios de comunicación han informado que podría ser cierto o no es la oportunidad que le estamos quitando a la señorita Paredes de que deslinde responsabilidades más allá de términos legales de procedimientos es más nosotros estamos cumpliendo restricamente todo acaban de perder una cuestión previa estamos nosotros realizando una práctica parlamentaria que es fuente del derecho parlamentario adonde más o sea si no entendemos procedimientos parlamentarios no conocemos no somos capaces de poder entender lo que el señor secretario técnico está desarrollando con los artículos lamentablemente vamos a pasarnos todas estas horas y no es culpa de la señorita que nosotros algunos congresistas no tengamos conocimiento ni siquiera tengamos criterio de la fuente del derecho parlamentario por favor vamos a continuar con la sesión porque la señorita también respóndame señor presidente si va a someter o no va a someter la cuestión previa usted ya da perdió señor paredes no usted me dice que no va a someter y dígame en qué artículo se basa y punto ahí queda y que queda en el acta señor secretario por favor lea usted estrictamente para el señor paredes el artículo 60 del reglamento del congreso y vamos a cuestiones previas artículo 60 las cuestiones previas se plantean en cualquier momento del debate y antes de las votaciones a efecto de llamar la atención sobre un requisito de procedibilidad del debate o de la votación basado en hechos o solicitar el regreso de un asunto a comisiones por no encontrarse suficientemente estudiado el presidente someterá concederá un máximo de tres minutos para plantearla y de inmediato la someterá sin debate a votación sin embargo en casos excepcionales puede haber debate señalando el tiempo máximo que concederá a cada orador para intervenir ese es el artículo por el cual se niega la votación de la cuestión previa señor secretario técnico por su intermedio presidente correcto congresista seguimos congresista Bellido presidente yo creo que es importante someter a votación el pedido del congresista Paredes por una sencilla razón ustedes tienen los votos no hay mayor problema para no generar desorden y para continuar o para suspender someterlo a votación porque esta comisión tiene que ser lo más amplio posible democrático donde todos los congresistas puedan expresar las diferentes criterios iniciativas que tenga gracias presidente bien este congresista Moyano si presidente lo que pasa es que uno no puede someter a votación contra el propio reglamento por más que se tengan votos o no se tengan para el colega Bellido no es que uno tenga votos o no es que no podemos faltar como parlamentarios la propia este conducción y el reglamento ya pasó un año ya creo que podemos haber aprendido el artículo lo dice muy claro no podemos someter a votación algo que no está en debate no estamos debatiendo no vamos a votar nada entonces no es correcto puede el presidente ceder y decir ya vamos a votación y va a generar un precedente para el resto de las comisiones y no podemos hacer eso eso es lo que yo invoco señores parlamentarios si ustedes quieren hacer otras preguntas háganlas y yo y lo he dicho mil millones de veces yo respeto al parlamentario que continúa con su defensa leal su participación leal y se respeta pero no hagamos que esta sesión se pare vulnerando el reglamento es lo que yo digo señor presidente gracias gracias le voy a dar la palabra congresista porque usted está en uso de la palabra pero a ver nuevamente estamos sometiendo a cuestiones previas que lamentablemente ahora con la asesoría del señor secretario técnico también son no son legítimas no vamos a caer en ese círculo vicioso de vulnerar el procedimiento parlamentario aparte con todo respeto la van a perder porque acá estamos siendo transparentes le estamos dando la posibilidad a la señorita la pared que ya la veo un poco mortificada ella ha venido acá para poder relar todo esto congresista veído tiene usted la palabra una cuestión de orden buenísimo señor presidente congresista veído otros están que hablan hasta tres oportunidades congresista veído la palabra presidente 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 por su intermedio hay algunos que hacen gala de sus treinta años de experiencia por favor es importante respetar a los colegas congresistas yo no tengo esa práctica segundo el congresista paredes ha sustentado claramente su petición qué pasa si esta sesión no está habilitada como ha planteado el congresista paredes acaso es pecado consultar a la oficialía mayor y para eso sometemos a votación qué apuro hay qué desesperación hay la comisión de fiscalización está cumpliendo de proceder como establece la norma pero sin embargo hay fechas que es importante tomar en cuenta y eso es lo que está planteando el congresista paredes para eso no hay que tener un coeficiente intelectual alto para entender eso una interrupción breve a ver la palabra gracias congresista yo creo que todos los congresistas quieren hacer uso de la palabra estamos recortando el derecho de los demás congresistas tenemos aquí a la congresista Chacón Trujillo al congresista González Delgado al congresista Vergara que hace rato están pidiendo el uso de la palabra una interrupción breve nada más chiquita si me permite por favor a ver lo que pasa es que estamos perdiendo el tiempo en discusiones que no tienen sentido yo pediría a los colegas hacer una exhortación a los colegas no hacer esto finalmente no podemos como bien lo dijo la cobrista Moyano así quisiéramos no podemos hacer una votación en contra del reglamento no tiene sentido por otro lado más bien si es que la intención de los colegas es no sé evitar que se siga tomando declaración a la señora invitada va a ser todo lo contrario el resultado va a ser todo lo contrario más bien lo que se va a dejar entrever es que no se quiere llegar a la verdad y eso no está bien eso no más bien en vez de ayudar hace daño a la gestión que ellos de alguna manera defienden o respaldan así que por favor solamente esa exhortación presidente de los colegas vayamos y terminemos ya con esto de una vez correcto señorita Paredes señorita Paredes a ver presidente por favor le voy a dar la palabra solamente una cuestión de orden usted señorita Paredes el mismo trabajo que hizo en chota del trabajo social lo hizo en otras municipalidades a ver el mismo trabajo que usted hizo en chota el mismo trabajo que usted hizo en chota de trabajo de sensibilización del tema social hizo en otras en otros lugares para que responda señorita Paredes señor presidente disculpe señor abogado yo le voy a dar el uso de la palabra no no yo le voy a dar una cuestión de orden una cuestión de orden yo le voy a dar el uso de la palabra pero es una pregunta sencilla que me responda la señorita Paredes por favor señorita Paredes el mismo trabajo que usted hizo señor abogado a ver estamos siendo muy desordenados es una cuestión no es una cuestión de orden señorita Paredes señorita Paredes el mismo trabajo que usted hizo un trabajo social en chota desarrolló ese mismo trabajo social en otras municipalidades de Cajamarca pero para preguntar por favor señor no interrumpa la señorita Paredes va a responder señorita Paredes señorita Paredes no puede respétanos también a los que estamos en ronda le estoy dando la palabra pero que responda un rato la señora Paredes la señorita Paredes señorita Paredes pero eso genera desorden presidente usted que tiene experiencia señorita Paredes para que responda le cedo la palabra a mi abogado no es una pregunta que directamente la tiene que responder a usted ni la escucho porque más lo que hablan de allá para acá le estoy preguntando el mismo trabajo que usted hizo en chota realizó en otras municipalidades pero de qué contexto me habla no se pone ni de acuerdo el trabajo que usted hizo el trabajo señorita Paredes el trabajo social que usted hizo en chota también realizó en otras municipalidades me abstengo a declarar señor fiscal se abstiene a declarar o sea no sabemos si también trabajó en otras municipalidades para que responda señorita usted lo está diciendo ok ok gracias señor veído presidente y ya me está dando el uso de palabra yo estaba en el rol de oradores no es cierto correcto sí sí congresista veído muy bien en todo caso ya está superado el otro no va a someter la votación correcto para continuar congresista veído siga usted con las preguntas a la señorita invitada muchas gracias presidente es importante entender el contexto y es importante señor presidente entender la situación laboral de muchos jóvenes a nivel nacional más aún aquellos jóvenes que no trabajan para una entidad pública y no tienen la suerte de iniciar un trabajo con un sueldo de diez mil para arriba sino los jóvenes que trabajan por mil soles por mil quinientos soles resulta que efectivamente cuando uno levanta información cuando uno levanta información lo que entrega es esa información y justo eso es la precariedad laboral de los jóvenes a nivel nacional entonces en esa medida sería importante también ser empáticos entender el otro lado de la borilla donde la mayoría de los jóvenes donde la mayoría de los hermanos se encuentran en una situación vulnerable en el tema económico dada la casualidad que la señorita viene de una situación vulnerable económicamente de una provincia requiere en este momento desarrollar trabajo quiero preguntarle cuánto a usted le ha afectado en materia laboral el hecho de que su familiar o el esposo de su hermana el presidente Pedro Castillo se haya vinculado al tema político y más aún haya asumido la presidencia de la república cuánto a usted le ha afectado psicológicamente porque yo le escucho y realmente siento mucha consideración por usted porque aquí hay congresistas de los diferentes sectores económicos y sociales que no necesariamente le va a entender pero la población está entendiendo de cuán complicado es económicamente para las personas que no hemos tenido esa suerte que otros tienen entonces mi pregunta es cuál es la situación en este momento de usted laboral cuánto le ha afectado en la situación psicológica todas las cosas que vienen presentándose por otra parte es importante saber también y por supuesto para la población en este momento viene elaborando o no viene elaborando es un tema importante muchas gracias gracias presidente congresista Chacón Trujillo me está preguntando cuánto daño psicológico me ha causado responda por favor por favor como ustedes son conocedores señores congresistas por los medios de comunicación se dicen que yo estaba viajando a Bogotá RPP Willax estoy aquí no hice teletransportación sino he estado siempre en el país se me ha vulnerado mis derechos se ha filtrado un audio donde me he sentido discriminada se me ha tratado de toda clase de pronombres en ese audio ¿qué hacemos? ¿qué hago? ¿me aguanto? por ser ahora familia del presidente estoy desempleada ¿qué más? forman grupos para investigar a mi familia pero el resto de la población hay matanza todos los días hay delincuentes en la calle hay muchas niñas violadas de mi edad o menos ¿qué está pasando? ¿en qué momento atacan a ellos? pero a Jennifer la tildan de que sale del país como un perro de que su destino está en España piden mi recrón migratorio señores yo nunca he viajado fuera del país y estoy aquí y pido que ya no se vulnere más mi dignidad como persona estoy aquí he venido hoy día aquí porque no tengo nada que ocultar he estado laborando he estado trabajando que es un derecho fundamental gracias 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!